¿Qué es el Gobierno de Zacatecas? El Gobierno General de la Nación, AGN, convocó a las instituciones públicas más sobresalientes en la tarea de vincular a los archivos con la transparencia y el combate a la corrupción. En este sentido, la Dirección General de Archivos informó que durante el último año, Zacatecas logró inscribir al 66.4% de sus instituciones públicas en el Registro Nacional de Archivos, plataforma que observará las acciones que cada organización realice para fortalecer sus procesos de gestión documental. Jorge Orestes García Baladez, titular del Sistema Estatal de Archivos de Zacatecas, explicó que la importancia de los documentos en la administración pública llega a tal grado que, gracias a ellos, se facilita la toma de decisiones, se ejerce la transparencia y se detectan o inhiben actos de corrupción. Por lo anterior, se fortalecerán las alianzas con los sistemas estatales de transparencia y combate a la corrupción, para que el 100% de las instituciones públicas de Zacatecas se incorporen al Registro Nacional y garanticen la organización y el resguardo profesional de la información que generan. De la misma forma, se pondrán en marcha las auditorías archivísticas con el fin de vigilar la correcta aplicación de la Ley General de Archivos, mientras que en los procesos de entrega-recepción, las administraciones salientes habrán de informar el grado de desarrollo de gestión documental que dejan a las entrantes. Durante el foro, se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la Ley General de Archivos con adiciones orientadas a la promoción de la cultura organizacional dentro de la administración pública, pues de esta manera se robustecerá la capacidad de servicio y eficiencia que las instituciones presentan al público.